Vamos a ir con nuestro invitado, es un queridísimo amigo del programa, es Jorge Nasser. Jorge, bienvenido. No te estoy escuchando. No andan. Ah, ahí sí, ahí sí, bienvenido, Jorge. Justo estábamos hablando de esto, no sé si estabas escuchando cuando mencioné Playa Onda y me acordé de tu tema. Arranquemos por ahí. ¿Por qué Playa Onda? Contame algo seguramente de tu adolescencia, de tu infancia, ¿por qué? Sí, de mi infancia y mi adolescencia, de mi vida, va. Porque la verdad que mi padre trabajó 30 años como garpero, ahí en la Playa Onda. Entonces, bueno, me crié ahí jugando el fútbol, la de cabeza, mucho fútbol no se podía hacer porque me pegabas un pelotazo a los que estaban en las sombrillas, que eran los clientes de mi padre. Seguro. ¿Qué era lo que hacía tu viejo? Entonces, eran los que alquilaban sombrillas, ¿no? Carpero. Sí, primero carpas. Carpas, ahí está. Primero las carpas eran las... Carpas como el Mar del Plata. Exacto. Y después sombrillas. Y bueno, yo a la vuelta, cuando volví de Buenos Aires, mi padre me acunó un poco más ahí porque con la música todavía no me daba. Y ya hice dos años, fui carpero yo también oficial, así que es algo de... La Playa Onda la llevamos muy, la Playa Onda la llevamos en el corazón. Mirá qué anécdota, Jorge Nácer, el carpero de Playa Onda. Es súper sencillo. Mucha gente me conoce, ¿se acuerda? ¿Hasta qué año habían carpas ahí en la onda? En la Malvin también había. No me sé. En Malvin yo te diría que... Y hasta los comienzos de los 90. Exactamente, bien, Jorge, hasta el 93 en Malvin había. Exacto. 93 allí en la parte ancha de Malvin, allí en Polito y Ligoyen, allí en la parte... En Malvin estaba la familia Badán, eran los que alquilaban. Por supuesto que se conocían todos los de cada playa porque eran licitaciones. Esto era publicitación que se abría ahí por noviembre. ¿El cine de Malvin lo llegaste a conocer o ya no estabas, Jorge? No, no, bueno, no sé si había funciones, pero en pie estaba. Sí, claro. Sí, porque muchas veces íbamos a comer pizza al Rodelú y pasábamos por el cine. Pero nunca pude ver, nunca vi una película ahí. Debería estar buenísimo los días que está lindo, ¿no? Porque justamente es un lugar de la costa muy ventoso. El que conoce la costa montevideana sabe que la playa Brava, como se llama esa playa, además de ser realmente una playa peligrosa para el baño, es una punta media ventosa. Esa sí. Ahí está mi hijo, mirá, ahí está. Ese es Simón, ahora tiene como 20 y pico de años. Mirá qué imágenes. Esto se atrece, seguren que es un fenómeno. Todo lo que vamos... Diego, acá Lucas, todo. Escuchan algo en la producción y pinguen. Mirá lo que es eso. Esa imagen, aparte, los que conocemos Playa Bondá es muy simpático, además. Mirá esa imagen, Jorge. Creo que está el barquillero en una, pasa el barquillero. Pasa, todavía pasa algún verano. Pasa. Sí, ahora, ahora, creo que está en el video el barquillero. Ahí va, no, este es el que toca el acordeón. A ver, en una pinta el barquillero y ya está. Ahí está. No sé si será el mismo barquillero, no creo, pero todavía pasa. No creo. Pero el barquillero pasa todavía. 200 años. Matusalén. Claro. Bueno, te vamos a pedir, ya que estábamos haciendo historia, vuelve Níquel al Teatro Solís, una de las bandas que son, desde mi punto de vista, marca registrada, identidad pura del rock nacional de los últimos 50 años. Todos podrán hacer los podios que quieran, pero bueno, entre las bandas con identidad propia, y vos tenés rock en la sangre hasta haciendo dos acordes, por más que incursionaste, podíamos decir, en el canto popular, en el folclore, pero bueno, alguna vez te hice la frase, te dije la frase de Cadícamo al revés. Dice que Cadícamo decía, tranquilo, pibe, el tango te está esperando, y yo te decía, tranquilo, Jorge, el rock te está esperando. Tenés razón. Seguro, para volver. Contame de los comienzos de Níquel. Estamos hablando de qué año y cómo esos gurises se juntan, empiezan a ensayar y arrancan. Bueno, esa época, finales de los 80, comienzos de los 90, estábamos, bueno, entonces vinimos, vino un guitarrista conmigo, Faragó, de Buenos Aires, y nos juntamos acá con, bueno, con la gente que andaba a la vuelta, Witson Negreira, teníamos ganas de hacer rock. Cuando estábamos en Buenos Aires, teníamos ganas de tocar música popular uruguaya, y cuando vinimos para acá nos atacó el rock. Y bueno, está. Una cosa fue trayendo a la otra de una forma muy natural, y por momentos, cuando salió esta canción, que ahora estamos viendo el video, Candombria de Urbana, bueno, nuestra historia cambió para siempre como banda, y en algún punto, mi vida también, porque me pude dedicar a lo que yo adoraba, que era la música, y acá estamos. En varias de tus canciones nos retratás a los uruguayos en general, y bueno, y a la gente de Montevideo, a la perfección, es decir, nos vivimos quejando de todo, pero ¿sabes qué? No me voy a ningún lado, loco, este es mi lugar, amo este lugar, ¿no? Sí, ahí, yo creo que, ¿cómo te podría decir? Hay una circunstancia cuando para la familia, o sea, acá está bueno para cuidar a los hijos, todavía está más bueno que en otros lados, es un lugar que, que bueno, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que defender, porque tiene muchos valores, tiene muchas contras también, hay también limitaciones, desde lo profesional quizá, se notan las limitaciones, pero, pero me quedo, siempre apuesto por el Uruguay, siempre, Uruguay primero. en un abanico tan grande de cantantes populares, de cantantes pop, de cantantes rock, fuiste creo que casi el único que un día dijiste, loco, esto de los carritos no puede ser, y te metiste con los carritos también, con los carritos tirados por caballos. Sí, en honor a la verdad, la persona que me hizo, o sea, dos personas me hicieron notar la presencia de los carritos, fueron, mi padre, estaba internado en la Española, bueno, ahí va, ya estaba muy, muy veterano, entonces yo tuve que empezar a hacer como otro camino por la ciudad, distintas calles, y los empecé a notar porque yo salí de mi zona de confort, digamos, y por otro lado, yo a Manuel Serrat, que en su memoria retrata de que una de las cosas que le llamó la atención de Montevideo eran los carritos, y bueno, y ahí está, no tenían una canción, me parecía que, claro, me parecía que, más allá del tema de lo del caballo, y de los, bueno, digamos, supuestos, o hipotéticos, o probados, según el caso, maltratos al animal, este, es gente que está haciendo un trabajo, como, un trabajo duro, ¿no? Un trabajo de esos que en Europa se lo dan a los sudamericanos, y acá lo hacen, gente que viene del interior, y bueno, nada, le hice una canción, yo no pretendo tampoco cuantificar con eso, porque la verdad que no, no me corresponde, es un retrato de algo que seguimos viendo, Sí, pero ha mejorado notoriamente para lo que era otros años, ¿no? Con este canje que ha hecho la intendencia del moto, del triciclo este. Ah, motocarro. Este, y te digo una cosa, hay un teléfono al lado de muchos contenedores, pintado en el contenedor, es un adhesivo, y me ha pasado de ver gente que tira una persiana, o que tira un calefón, este, a el lado, y llamo, y no digo ni quién soy, este, ni nada por el estilo, porque si no pueden decir del otro lado, ah, como sos un tipo conocido, y te diré que media hora, una hora, y aparece un, un triciclo, eso, y se lo lleva. Sí, lo mejor es cambiarlo por, por una cosa motorizada, hay una cooperativa, yo me mantengo bastante al tanto del tema, por, por razones obvias, aparte yo, yo escribí la canción, y se, hay un carrito que pasa por acá, por mi casa, y me, a veces ya, el loco ahora se quedó sin carrito, y pasa igual, a pata, y le doy cosas, y bueno, este, le mostré la canción primero a él, a ver si le parecía que era una canción, que los retrataba, y después fui a la usina de recolección, allá, fue, bueno, una cosa que, que está, este, fue una canción que fue, también, seleccionada para los 60 años de Amnesty, no sé, buenas, cosas buenas que pasaron, pero, yo estoy más interesado, en las cosas que van a pasar. Y a eso vamos a ir, Nadia, y ya vamos. Jorge, sí, justito, pensando en el Teatro Solís, ¿se viene la formación original de Nickel, hay algún cambio ahí en la banda? Sí, hay algunos cambios, bueno, para empezar, este, lamentablemente, nosotros tuvimos, este, la desaparición, física de, de Wilson Negreira, en febrero, a finales de febrero, este, bueno, tuvimos que llevar esa pérdida, eh, y bueno, los demás estamos más o menos, sí, son menos uno, todos miembros de, de la banda, o antiguos miembros de la banda, que volvimos, y este, y nada, estamos ahí con, pero también tenemos un tema nuevo, o sea, ya, ahí está, ahí lo tenemos, dame, dame un, ay, ya no, voy a pedirlo, el tema nuevo que me dice la producción, se llama Sueño, ahí está, a ver, este todavía está mojado, ahí bien, ahí bien, ahora sí, ahí está, a ver, por favor. Sueño, muy extraño, estaba en un templo dorado, bajo techos de cristal, fui por salas, de lumbrantes, repletas de todas las cosas, que uno pudiera desear, había obras maestras del ingenio humano, y si es que a todas luces nada les faltaba, sin embargo parecían estar desesperados buscando algo más, y ahí cometemos un atentado violento al pudor, este, matando una canción, hay más nuevas, porque, esto, esto es de lo nuevo, ¿hay otras? Salió hace una semana, sí, hay una, es el segundo adelanto del álbum que vamos a sacar a fin de año, mira qué bueno, pero bueno, con esta modalidad que hay de sacar singles, por un lado, y por otro lado también, la pandemia ralentizó un poco la realización del álbum, por razones obvias de que no nos podíamos juntar, pero ya estamos juntos, ya estamos en cancha, y vamos a presentar esta canción, y las otras nuevas, junto con los clásicos, en el Teatro Solís, nada más ni nada menos. Te va a hablar Alberto Silva ahora. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? Vamos nosotros, me quedé enganchado con esto que te decía Miguel, que el rock te iba a esperar, yo que he tenido el placer de, tanto con Níquel, como con, el Jorge Nace, el milonguero, ahora me quedé inquieto, que quedó atrás el milonguero, yo pensé que iban a alternar los dos, ahora, no, por favor, no, 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 te escuché esa frase, como Odino, claro, como, bueno, folclore, como León Gieco, esos son mis maestros, mis nortes. Estupendo. Tengo, tengo una foto ahí que me dice, eh, Andrés Segura en la producción, a ver, ¿estás viendo ahí? Ese es Badano, ah, miren, en Guardavidas, que estábamos hablando. Eh, mirá vos. Histórico, Guardavidas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y uno de esos es Don Nacer? Héctor Badano. No, 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 ese es Badano, este, la familia Badano, que también, seguro, son carperos de toda la vida. No, mi viejo creo que está en el video, que allá onda, está un segundito, pero, pero sí, este, mi viejo también trabajaba en el puerto, o sea, que nosotros siempre orbitando alrededor de la costa, y, y bueno, y ahora vamos a tocar en el Solís, que también está muy cerca de, de la Rambla. Sí, ya que estábamos con los carperos, que estábamos hablando hoy, Jorge, de cosas de nostalgia, y por qué no se hacen, y qué sé yo, ¿por qué no hay carperos de vuelta? ¿Tenés idea? Qué buena pregunta. ¿Por qué está, por ejemplo, abandonado eso allí en Pozitos, y en Playa Ramírez, tapiado en el lugar donde ponían las cosas? ¿Por qué no está de vuelta eso? Que sería folclórico, le daría color a la playa, y genera trabajo. Y no sé, lo que pasa es que debería ser una política, yo qué sé, no me imagino, no me imagino, creo que también el asistente a la playa, ahora se trae todo lo mismo, las sombrillas son más portables, o sea, cambió todo, esa es la realidad. No, y hay miles que van en auto, y antes miles que iban en ovni, claro. Digo, hay gente que va en ovni también, obviamente, ¿no? Estuve conversando. Yo me acuerdo cuando era niño, comprar una sombrilla, había que hacer, ¿cómo era que decía mi padre? Un préstamo en la caja nacional. Y ahora tenés de distintas calidades, pero bambino. No, que tengo una gran amiga que converso habitualmente, que te acompañó, creo, en uno de los temas, Sangre y Rosa, creo que es, ella es violinista, es uruguaya, vive en Argentina, Lu Estesano, y no sé si te va a acompañar en este espectáculo, o solamente, ese tema, grabó ese tema contigo. No, ella está, nosotros vamos a ir a tocar a Argentina, este año, y va a estar ahí con nosotros, vamos a ir a grabar también, así que este, va a estar presente, sí, pero claro, Lu es una música súper talentosa. es una cra, yo, yo, la quiero mucho, este, junto con Edinson Mourinho, que es otro violinista excepcional, a los dos los conozco, por diferentes circunstancias, y conocí a Lu a través de Edinson, y la verdad que es estupendo lo que hace, porque son dos tipos, que con el violín hacen magia, porque tocan lo que venga, lo que venga. Sí, la gente puede ver en Instagram, creo que estamos, el tema que grabamos Sangre y Rosa juntos, y vamos a seguir haciendo cosas, porque se generó un ida y vuelta muy lindo, una relación muy linda. Muy bien, bueno, estamos hablando entonces, ahora va a haber, igual va a haber invitado sorpresa para este show, qué lindo, pero como son sorpresas, no puedo decir quiénes son, qué lindo, volver a escuchar ese candombe de la aduana, nada más y nada menos que en el Solís, sí, sí, por los originales, está bueno, ayer River te regaló, te regaló un triunfo al menos, ¿no? Inesperado. Inesperado. Bueno, la verdad que, si te pones a pensar en el mata-mata con Racing, el partido acá de Montevideo se definió en los descuentos. Sí, aunque merecieron. Había sido empate y un par, y si bien es un equipo que toca muy bien la pelota y todo, creo que ayer este, al principio lo sobró un poco a River y eso me parece que no, no sé, a la larga lo terminó pagando, pero bueno, es fútbol, pasa nada. Es así. El camino de siempre es el único documental o película en la que pensaste en algún momento que fue un sueño hecho realidad, o hay alguna cosa en tu mente? Yo, no, la cosa que, no sé, no, no, esa es una película que me retrata bien, hecha por un amigo, por Julio Sonino, alguien que me quiere, yo no sabría hacer una película, no sé, probablemente un libro sí me gustaría hacer, pero películas ya tengo. Bueno, sábado, no, en serio, en serio, sí, como si al pasar películas ya tengo, ¿no? Anunció Bruce Sprint en gira mundial a partir del año que viene, con decenas, yo no sé si cientos de presentaciones, va a ser impresionante la gira, no sé cómo te llevas con Bruce Sprint y no sos más, más country full rock. Bueno, este tema que estábamos escuchando, es súper influencia de Sprint, ¿no? Sí. No lo pudimos escuchar mucho, pero lo pueden ver en YouTube ahora mismo. Las entradas están a la venta para el show del sábado 11, por Ticantel, por las redes también, por la gente que no las compra vía web, las puede comprar por hábitat, por red pagos, así que este... Sí, en cualquier esquina del país. Con Bruce Sprint y cómo no me va a llevar bien, pero viste que todos los músicos estamos tocando porque ya no hay más dinero por los discos, ganamos muy poco por las reproducciones en streaming. Sí, sí, las giras, bueno, ves que hasta los Rolling andan de gira, y hasta hace poco andaba de gira Genesis, y parece que se ha tenido que despedir definitivamente Phil Collins, porque ya cuando vino acá en marzo, se cumplieron dos años, ya prácticamente no puede caminar, es increíble lo que le ha pasado con su salud, y ha sido su última gira, pero es como vos decís, y la música también se... a mí me asombró que se vende en el hemisferio norte, ¿no? Se vende mucha música por tema suelto, así de a un dólar, y generan millones, ¿no? Generan millones. Sí, mira, el negocio está cambiando continuamente, hoy por hoy, ahí está, lo que podés ver todo en YouTube, no va a ganar nada, entonces, esa es la realidad, estamos como los autores, en general, hay un movimiento mundial, para concientizar de que somos los creadores, y somos los que recibimos la menor cantidad, la parte más pequeña del negocio, pero bueno, es un tema largo ese, tal vez otro día con muchísimo gusto. ¿Te acordás el documental de Hugo Fatoruzo, que a los jakers le daban el 1%, y parecía broma, y dicen, no, sí, el 100% de lo que se ganaba, el 1% era para los cuatro. Sí, 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 después pasamos a 6, ahora hay 10, 15, pero es el porcentaje de un porcentaje, o sea, es largo, pero te puedo asegurar, de que si nosotros no tocamos, no tenemos ingresos. Sí, ya no son los tiempos, aquello que decía Palito Ortega, que a comienzos de los 70, él y Fabio vendían 11 o 12 mil discos de vinilo por día, en Buenos Aires, y en la República Argentina. Claro, y al ser físico podías controlar, porque ahora no podés controlar, cuántas reproducciones tenés, y eso es, la compañía que ofrece el servicio, es la que tiene el control, a veces. Qué datito que estás dando, si tenés razón, yo no me había puesto a pensar eso, tengo 3.700 reproducciones, y dicen, nada más, no tendrás 37.000, y cómo lo sé, imposible. Nadie, no, no, ellos no, y aparte que, bueno, además de que tienen todo ese tema de la tributación, de que no, han tenido, hay unos litigios importantes, en Europa los están obligando a pagar impuestos, pero, pero claro, al ser empresas multinacionales, dicen que tributan en Estados Unidos, nada más, y entonces, es toda paz, la verdad que es un viaje todo ese tema, este, otro día lo seguimos. Sí, con muchísimo gusto. Sábado 11 de junio, 21 horas, Teatro Solís, Níquel, como decía Jorge, Ticantel, y además en Red Pagos y en Hábitat, que es como, como decimos siempre, es como tener la boletería en la esquina, en cualquier rincón del país, si lo pueden sacar, ya si piensan venir a Monterio. Le mandamos un abrazo, Jorge, te queremos. Les agradezco mucho a todos, un abrazo a Alberto, Miguel, a todos, a todos, a toda la mesa, bueno, a mí no, que lo escucho también en la radio. Gracias, Jorge. A pesar de que es hincha del cuadro este, que bueno. Vamos primero, ¿viste? Vamos a ver si nos dura. Le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, porque la cuchilla es un equipo que merece. Gracias, Bueno, gracias a ustedes, y los espero en el sábado 11, en el sol.